Hola, mi nombre es Roberto Alexander Fischer Ortiz y soy estudiante de maestría del Colegio de la Frontera Sur. A continuación les voy a presentar el trabajo de un diagnóstico que ha hecho sobre el cacautal y su potencial resiliencia entre el cambio climático. Bueno, para partir de este diagnóstico partimos de los sistemas sociológicos complejos, en el cual los sistemas son entendidos como un complejo de elementos, interacciones y procesos en constante cambio. Y las perturbaciones son parte del sistema, por lo cual hay respuestas ante ellos. Del concepto que tomamos de ahí es la resiliencia, justamente que básicamente es lo que dice que un sistema, aunque esté en cambio, puede mantener sus procesos, componentes y estructura central, mediante absorber la perturbación, adaptarse a ella, repelerla, recuperarse, aprender de y o reorganizarse. Bueno, pues el cacautal en el sur de México es un sistema de gran importancia biocultural, ha sido parte de las comunidades desde tiempos prehispánicos, es un sistema diversificado y a pequeña escala, y su manejo es sobre todo cultural y con pocos usos agroquímicos, por lo cual es un sistema interesante para pasar estos esquemas de agricultura sustentable. Pero el gran problema que tiene es que el cambio climático la afecta en gran medida, porque su productividad, la fisiología del cacautal, la incidencia de plagas y la biodiversidad está muy asociada a las variables climáticas. Por lo cual, nos planteamos que hay, buscando una revisión de diferentes sistemas socioecológicos, planteamos que hay al menos seis indicadores que nos podrán ayudar a fortalecer y a mantener la resiliencia del cambio climático en cacautales. Uno son los saberes, que permitan entender la dinámica de los ecosistemas y responder ante ella. La agrobiodiversidad, que permita mantener los procesos de sistemas y redundancia en caso de alguna perturbación. La autorregulación socioecológica, que permite al sistema reproducirse sin acabar con su base social y ecológica. La autoorganización, que permita a los diversos actores mantener sus relaciones y ayudarse mediante la confianza y la equidad. El capital, que permite continuar la actividad, que le genera ahorros, que permita diversificar los ingresos y que permita que sea atractivo para la comunidad. Y la innovación, como una respuesta ante problemáticas actuales. Bueno, entonces la pregunta de mi estima fue, ¿cuál es la resiliencia de los cacautales en México ante el cambio climático? Y con lo cual tenemos que entender los procesos claves de Cacautal, que permiten o no su resiliencia y cómo podemos fortalecerla. Bueno, para esto decidimos un estado del arte basándonos en nuestro autor, Gómez Vargas de 2015, con el fin de sistematizar y analizar críticamente toda la literatura que había sobre el cacautal y el cambio climático aquí en México. Y por lo tanto, ver su actualidad como sistema y proponer líneas de investigación. Entonces realizamos una búsqueda en varias editoriales internacionales, listas nacionales, reservorios de estesis e instrucciones de gobierno, con algunas palabras claves como el tipo de manejo, convencional, orgánico, agroecológico, los factores de resiliencia que antes hablamos, y el área geográfica que básicamente era México o los estados productores del inglés en español. Y esa información la codificamos en seis claves que fueron nuestros indicadores. Bueno, pasando al primero, pues tenemos que el campesino tiene una base de saberes que le permite generar un sistema diversificado, y esto gracias a que conoce muy bien la fisiología y la anatomía de las plantas. Además, estos saberes le permiten adaptar su sistema a diferentes programáticas actuales, como son labores culturales para enfrentar a las empresas públicas, como aquí lo tenemos en la imagen, la moniliácea, la cosecha temprana en el cacao, porque el robo es un problema, sobre todo en Tabasco, dirigir la sombra a especies con un buen precio y mercado local, y transformar el cacao en chocolate ante los guacos y presos. En cuanto a la agro-biodiversidad, pues tenemos que el cacao en México realiza una mezcla de variedades criollas, por las estrellas trinitarias, y recientemente, pues mejorada sobre todo por el INIFAD, y que la sombra es diversificada, es una especie, una mezcla de especies de selvas, o sea, temprana y domésticas, lo cual permite a su vez conservar diversos grupos de fauna. En cuanto a la autorregulación sociológica, pues encontramos que la biodiversidad es la clave para la revolución social y ecológica del cacao total, ya que esto permite diversificar ingresos, obtener diversos recursos, y además generar una mayor seguridad alimentaria, sin generar mayores costos. Además, esta biodiversidad permite que varios servicios ecosistémicos continúen ahí, a pesar de ser un sistema agrícola o agroforestal, como es el reciclaje de nutrientes, el control biológico, la distribución de semillas, etc. Lo que sí es que encontramos que la de avanzadas plantaciones y productores ponen en riesgo la capacidad de nutrir el sistema, ya que es un sistema que ocupa mucha mano de obra para mantenerse. En cuanto a la autorregulación, pues encontramos que la familia es la base de trabajo en el cacao total, y los intermediarios son los principales salidas del cacao. Y aunque ha habido grandes esfuerzos de apoyo gubernamental, los productores siguen diciendo que hace falta asesoría y apoyo. Hay muchos esfuerzos de vinculación de factores, como entre la academia y la institución privada con el INIFAP, y varias estrategias para hacer vinculaciones y estrategias con empresas grandes, pero lo que han visto los diagnósticos es que hay muy poca innovación, confianza y relación entre los actores. Y en cuanto a las cooperativas, pues van a ir teniendo su infraestructura, líderes y controles que tengan, en que sí son buenas o más. Entonces es una mezcla de ambas. En cuanto al capital, pues si solo se tomara la producción de cacao en México, como el único ingreso de cacao total, pues serían muy por debajo los ingresos. De hecho, tendrían pérdidas, porque se supone que tendrían que tener menos una inversión de 730 kilogramos por hectárea, cuando la media nacional anda entre los 300, 400, 500 kilogramos por hectárea. Y esto se ve en gran medida ya que el productor recibe muy poco porcentaje del costo final de chocolate, que es un negocio multimillonario. Se supone que solo el 10% de ese negocio le llega al productor. Otros productores ayudan a financiar, sin embargo, bueno, el cacao total es un sistema diversificado, por lo cual hay otras universidades que ayudan a mantener el sistema, como el mango, el zapote, mamey y la pimienta. Sin embargo, a pesar de esto, y justo por esta misma razón, pues los jóvenes prefieren incorporarse a la actividad, ya que tienen unas expectativas de vida muy diferentes, y tienen una gran falta de tierra, capital y trabajo en el que ellos se puedan incorporar. En cuanto a la innovación, pues tenemos que en realidad ha habido, tanto por academia como por profes, han atacado los principales problemas que nos afectan a la capital, mediante diferentes acciones, los ingresos económicos, los mercados especializados, los equipos cortos, diversificación productiva. La organización social, pues todos coinciden en que hay que fortalecerla, pero ha habido experiencias exitosas entre academia, gobierno local y actores, y pues en las políticas públicas se busca que sean más holísticas, que se involucren más a todos los actores, que generen mejores ingresos a los productores, y que respondan a problemáticas regionales. Por lo cual, encontramos que el cacao tal en ciertos indicadores es muy fuerte, sin embargo, el capital está muy mal, y en la organización es algo del medio. Por lo cual, proponemos dos grandes acciones que se deben de hacer para mejorar la residencia de cacao tal en el cambio climático, que es generar un sistema agredientario más justo, donde el productor obtenga más parte de ese gran negocio que es el cacao, que es el chocolate, perdón, y proponemos espacios y mecanismos para generar un diálogo y cooperación entre los actores desde la horizontalidad, es decir, que todos sean tomados en cuenta, porque esto nos permitirá que los actores se generen relaciones más de confianza y de cooperación. Y bueno, también tenemos algunas líneas de investigación que surgieron a través de esta revisión, pues desde la autorización, entender cómo son las redes sociales y de cooperación entre los actores, desde el capital a hacer un diagnóstico de una rentabilidad preholística, es decir, tomando todos los recursos del cacao tal, de los saberes, algo muy interesante que no se ha estudiado mucho, a pesar de que se conoce mucho sobre los usos, pero no sobre cómo los productores manejan y seleccionan las especies y por qué usan unas y por qué no usan otras. Y la respuesta en campesinas ante el cambio climático, que ha sido algo que se ha documentado en todos los ecosistemas del mundo, pero que en el cacao tal todavía no. Y por último, la autorregulación psicológica y la agroaliversidad, pues sería la respuesta fisiológica a las especies y las diferentes variedades del cacao ante el estrés, ya sea ante la invasión y ante falta de agua, y la influencia del suelo y subsuelo, ya que este influye mucho sobre la capacidad de retención de agua en los agroecosistemas. Entonces, como conclusión, pues no podemos hablar de que el cacao tal sea un sistema resiliente o no en México, ya que varía según los contextos sociales e ecológicos, sin embargo, en general podemos hablar de que hay factores que son más fuertes para la residencia ecológica y factores que hay que trabajar, y pues parece ser que la investigación sobre el sistema sociológico cacao tal y su dinámica de residencia es un campo fértil para la investigación. Por último, con nada más, un agradecimiento a Ecosuría con la CISPOR, la beca de maestría, y sería todo.